en la delicia de maite cocinamos infusión para desintoxicar los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información en una olla ponemos agua para hervir y añadimos nuestra canela en rama partida en dos y nuestro jengibre que lo hemos pelado y troceado cuando nuestra infusión haya hervido apagamos tapamos y dejamos que repose durante 10 minutos añadimos el zumo del limón y movemos lo ponemos en un vaso o una taza colado y añadimos una cucharadita de miel mezclamos y ya no lo tomamos o bien caliente o frío y al gusto de cada uno si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y ¡Gracias!